mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero lo estén pasando bien yo acuérdense hoy no voy a trabajar que fue viernes desde ayer no quería trabajar pero como metí la patota y no fui a trabajar la semana pasada pensando que mi cumpleaños iba a ser este sábado pues tuve que ir ayer a trabajar pero ya viernes sábado que es mi cumpleaños domingo y lunes voy a descansar así que nos fuimos a comprar cosas amigos yo no sé ustedes pero yo mi cumpleaños se trata de qué voy a comer y saben que parte de eso le he hecho la culpa tanto a mi papá porque mi papá siempre nos dijo nunca escatimen o nunca piensen en cuánto van a gastar cuando se trate de comida en la comida de ese vuelo coman todo lo que quieran a coman rico así que todo toda mi vida crecí con esa mentalidad de que la comida que vamos a comer que rica cosa rica vamos a comer y siempre es algo bueno que estamos pensando pues en qué vamos a comer cuando es algo bueno pues porque lo sube de peso uno pero siempre estamos pensando en qué vamos a comer desde una semana dos semanas antes de mi cumpleaños estaba pensando que quiero como quiero que quiero comer algo delicioso algo rico y por fin ya fui ahorita a la tienda fuimos y compramos todo lo que vamos a hacer este fin de semana en estos días y les quiero enseñar un poquito saben por qué porque todo lo que les voy a enseñar ahorita lo agarré gratis 100% gratis no tuve que comprar nada no tuve que sacar nada de mi bolsillo todo fue absolutamente gratis y les voy a decir cómo o primero déjenles enseño qué fue lo que compré ok miren empezando aquí compramos esta cosa que es este carbón para hacer una carnita que va a ser mi esposo el en unos días estaba el sototota de la leña pero es sabor qué sabor es sabor hickory que la verdad no sé qué será en español pero bueno le da un sabor rico a la carne y ahora déjenles enseño acá de este lado todo eso compramos diles hola amor miren les voy a enseñar qué fue lo que compramos primero empezando por este pedazotote de carne que es un brisket que mi esposo va a preparar el domingo 18 libras de de carne que él va a preparar para eso amigas se tarda cuántas horas de 1 oigan nada más como 14 a 15 horas se va a tardar en cocinar esto 15 horas dice así que ya lo he hecho antes y le ha salido deliciosa esta cosa ya ven que como es de texas sabe cocinar cosas que sean de barbeque y cosas y muy rico compramos entonces esta cosotota de carne a estos sartenes esta bolsotota de elote aquí vienen dos salsas para comernos los camarones que les voy a enseñar ahorita de un restaurante porque yo no sé cómo hacer la salsa y me encanta sabe a ajo en chilosita la agarré de un restaurante que se llama angry crab foil papel aluminio una bolsa de papas una bolsa de limones cebolla dos libras de fresa en la cosa para prender la lumbre a leche son meirosos de estos para preparar los camarones mi nena quiere hacerme un pastel de cumpleaños así que ella agarró eso las velitas eso va a ser para prepararla los mariscos y luego aquí jalapeños que es esto a chocolate para las fresas chocolate para el pastel que mi nena me quiere preparar a unas libras de no sé cuál qué carne santa maría dice mi esposo que ya están marinadas pues no sé de qué es carne rica que le usa es la verdad no no sé cómo se dicen los cortes en español pero aquí compré una amigas ahora si les voy a fallar que vienen siendo la verdad no se dejen reviso que es en en google bueno pues google me dijo que se llamaba vieira no estoy segura nunca había comprado de esto en méxico o nunca miré que mis papás los compraran pero compré una bolsa de estas tres libros de camarón del grande y dos dos bolsas de dos libras cada una de patitas de cangrejo yo compré cosas que voy a usar para la comida que mi esposo va a hacer que es la carne asada los vasos todo eso porque no quiero lavar trastes es mi cumpleaños y no voy a lavar trastes prima para el café que es una súper botellota manzana jugo de manzana una cajota de galletas para mi esposo para su lonche a eso el jugo de manzana se lo va a esprayar a la pieza de carne esa que tiene al brisket así que hay gracias por la demostración tres cajas de soda y claro a miren esta es la cajota de galletas para mi esposo y claro que no vaya a faltar la botellita de más caro para mí para celebrar el tomarme una tacita una copita en mi cumpleaños pues ya enseñándoles todo eso todo eso fue lo que compramos con como les digo hay ese pollo que miran aquí atrasito que es un pollo asado que mi esposo y mi niña ya le entraron ya se lo comieron casi todo les encanta así puro nada más pues todo eso gratis 100% gratis y ya les dije como al final de este vídeo les voy a dejar el link al vídeo que les hice de como ciertas tarjetas de crédito me dan dinero por sólo usarlas este es el dinero que me dio sams club por ya ven cuando ya ven cuando uno agarra su membresía y ellos le dan a una tarjeta o uno aplica para una tarjeta de crédito que le dan 5% para atrás en gas hoteles y restaurantes verdad así que esta tarjeta no la uso para nada absolutamente para nada solamente para esas tres cosas para el gas mi esposo trae una tarjeta yo traigo otra para cuando compramos algo fuera y para cuando vamos de vacaciones y rentamos un hotel así que en el tramo de le dan el dinero a uno una vez por año en el tramo del año fui hoy a la tienda siempre le dan el dinero a uno en febrero que está perfecto para el día de mi cumpleaños así que teníamos 300 dólares acumulados ahí que nos compró todo esto y todavía nos sobraron como unos 20 dólares más o menos así que amigas y amigos hagan sus estudios en su casa investiguen qué tarjetas de crédito son buenas para ustedes cuáles les dan más dinero usen ciertas tarjetas de crédito solamente para eso no tienen que gastar extra simplemente es pagar con esta tarjeta nunca con cash porque cuando paga uno con cash nada más le dan el dinero uno da el dinero y no le dan a uno nada para atrás pero cuando uno usa tarjeta de crédito nada más no sobre gasten control en sea acuérdense y gaste nada más lo que necesario lo que van a tener que gastar y les van a dar su dinerito para atrás yo tengo otra tarjeta que también ahí les enseño que es una verde que esa me da el 2% para atrás en compras de comida en la tienda todo el resto de pagos así que con esa pago billes compro comida en las tiendas y o cuando voy a comprar horas o cosas así porque esa me da 2% para atrás así que mis amigas y amigos hagan sus estudios acuérdense investiguen porque este es dinero gratis que la verdad me voy a dar un super fiestononon este fin de semana yo creo que aquí voy a decirles mis hermanos a ver si quieren venir pero el rey ramón de seguro que va a venir a comer porque ese está bien cerquita la yoyis a ver si quiere venir aunque nos queda bien cerquitas pero muchas veces estoy estudiando pero bueno mis amigos me voy porque tengo que prepararme algo rico para comer no he desayunado más bien no si desayuné pero no he comido desde entonces pero ahorita vuelvo en un ratito para enseñarles bueno pues ya después de una buena cocinada de diferentes cosas les voy a enseñar lo que no me voy a deleitar para mi cumpleaños ya me está haciendo agua la boca nada más de pensarlo así que eso es lo que hice a lo mejor en otro vídeo les daré la receta de cómo y qué cosas le eché para hacerla la comida esta pero está deliciosa ya la probé miren están mis bebés aquí preparados listos para comer tenemos esta es la salsa que les dije que compré en el restaurante ese angry crab estas son esas que les dije las scallops que la verdad no me acuerdo cómo se llaman en español y acá está la bandeja esta de elote cocido con papa roja cangrejo patitas de cangrejo camarón y creo que ya es todo y sigo yo diciendo y y así que esto es lo que nos vamos a comer ahorita comer listos 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 si les gustara ojalá que le gustara la comida esta pero no no les gusta nada de lo que sea de mar así que aprovechito mis amigos bien agarré la salsita esta sabe bien mucho ajo así que está deliciosa y me encanta ponerle el limón al camarón citó estos camarones están mejor cuando tienen cabeza siempre me ha encantado chupar la cascarita nada más meterlo en su salsita ya bañarlo de limón citó y listo mmm ahora dejen agarrar una de esta niña pues estas están hechas en pura mantequillita con sal ya los chiquillos estaba llenito el plato ya le comieron la mayoría pero está riquísima mmm está delicioso la misma mantequillita que agarré de esta miren salió perfecto un pedacito les dije esta misma mantequillita es para las patitas de changrejo ya está bien ya está delicioso ¿por qué? ya está delicioso pero lo tienes que pelar pero lo tienes que pelar no, 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 no. ya está bien Toda la mantequilla. Meter el elote. Luego echarle el limón. A ver, espérjamelo. Este niñito sigue peleándose con el cangrejo. Saltó para allá. ¿Ves súper bien? No te gustan. No te gustan. Hay colores en aquí. Mi bebé salió igual que su papá. No le gusta nada de esto. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Sí a mí! Vamos a echarle un buen... Almoz. ¿Les gustó? ¿Yo no? Está bueno. Miren. Lleno de salsita y limón. Mi esposo lo miro acá que me mira. No sé si se le antoja o está diciendo cómo se les ocurre comer eso. ¿Qué es eso? Él quiere probar pero... ¿Quieres probarme? Tiene miedo. No me gusta. ¿Pero se mira rico? Sí, pero no me gusta. Dice que no le va a gustar. Está riquísima. No lo entiendo nada más. No entiendo cómo a una persona no le puede gustar esto. Si quiere, mi bebé ya está comiendo ahí el lotito. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Tame.